En pastos momentos de pánico vivieron los habitantes del barrio Santiago, un populoso sector de la capital de Nariño, ante lo que parecía un paquete bomba. La aparición de una maleta abandonada llamó la atención de los vecinos, quienes informaron a las autoridades. Luego de más de una hora, expertos antiexplosivos inspeccionaron el maletín y descartaron que se tratara de un artefacto explosivo. Las autoridades redoblaron la seguridad y pidieron a la comunidad informar sobre cualquier tipo de actividad sospechosa, más aún cuando faltan apenas dos días para las elecciones.